¡Yepo! La que ganas tenía de hablar con vosotros, que ganas tenía de sentarme y hacer un vídeo pero hace dos semanas que terminó el Ironman de Lanzarote y cuando llegué aquí a Barcelona de nuevo tenía tantísimo trabajo en Gordon Sin en Visto lo Visto, tantas cosas que ultimar, que detallar que no pude dedicarme absolutamente casi a nada ni a darme cuenta de si estaba recuperada o no estaba recuperada me puse las pilas porque en ese momento tocaba apretar los dientes y destinar todo el tiempo a eso Hoy después de dos semanas me he podido sentar, he podido contemplar, mirar las cosas palparlas, tocarlas, el dorsal, el gorro de la natación las pulseras que te dan en cada una de las vueltas de esa maratón que fue algo de un sufrimiento espectacular para mí y me he puesto el polo de finisher y la medalla y diréis, ostras, esto es como muy ostentoso, muy de postureo pues para mí va mucho más allá de todo esto Este reto, el Ironman de Lanzarote, para mí iba muchísimo más allá de un reto deportivo para mí lo importante era conseguirlo, cruzar la meta como ya sabéis, estuve a punto de no ser finisher estuve a punto por ocho minutos de no llegar a tiempo pero me esforcé, me esforcé lo más profundo y luché para que así pudiera ser He recibido muchas críticas también estos días, igual que muchísimas felicitaciones Gracias a todos por estar aquí Pero también he recibido muchas críticas donde se ha dicho que hacer un Ironman en casi 17 horas que era el tiempo de corte, 16.52 no era hacer un Ironman ni era hacer nada Yo para toda esta gente solamente quería decir oye, que todas las opiniones son válidas pero creo que el deporte es algo que entraña muchísimos más valores que el terminar una prueba, sea la que sea, en un tiempo determinado o no creo que al final el deporte es superación que al final el deporte es un reflejo de la vida es un reflejo de la lucha, del día a día, de la vida de proponerse objetivos, de intentar cumplirlos de entrenarse para poder cumplirlos y que luego al final te pones en la línea de salida y que puedes conseguirlos o no pero lo importante es asumirlo, luchar por ello y disfrutar cuando los puedes conseguir Hoy quiero contaros algo que para mí es muy íntimo y es muy especial pero que tiene mucho que ver en el logro de cumplir una prueba como en este caso fue mi Ironman o las miles de pruebas que cada día se realizan en el mundo y cada día me contáis historias de superación de qué queréis hacer, cómo queréis hacerlo o lo que habéis conseguido pues hoy quiero contaros algo muy íntimo resulta que justamente dos años antes de que muriera mi madre por diferentes cosas que no vienen al caso mi vida se convirtió en un auténtico desastre en un momento de angustia muy heavy porque yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana con la sensación de que me estaba muriendo resulta que no os voy a contar, os lo contaré un día pero ahora sería muy largo las circunstancias de la vida en ese momento se me pusieron en contra me pasaron una serie de hechos que me marcaron muchísimo yo quería tirar para adelante seguir, seguir, seguir a toda costa y de golpe me di cuenta que durante 7 días seguidos tenía que levantarme estaba completamente sola coger al coche e irme al hospital porque pensaba que estaba teniendo un ataque de corazón me hacían pruebas de todo tipo me mandaban a casa y me decían que estaba bien pero yo cada día estaba peor primero las piernas me temblaban luego tenía taquicardias luego resulta que no podía ni comer y yo veía que algo estaba pasando y que no estaba bien al séptimo día de ir al hospital hablé con un médico y le dije esto no es normal, no sé lo que me está pasando y él me dijo oye pues las pruebas salen todas bien entonces yo me planteé una cosa y dije oye si llevas 7 días que crees que tienes un ataque al corazón y no te ha venido es que a lo mejor está ocurriendo algo que no tiene que ver con lo físico o sí pero aquí tiene que haber alguna explicación entonces estaba muy lejos de lo que es mi familia muy lejos de mi hermano muy lejos de mi madre muy lejos de mi padre porque bueno las circunstancias lo habían llevado así yo quería vivir mi vida y los había apretado a todo el mundo que quería de mi manera para que no me dijeran exactamente qué es lo que tenía que hacer cómo lo que tenía que hacer y de qué manera y yo pensaba que vivir la vida así estaba bien y era feliz porque hacía lo que quería a mi manera y no tuviera nadie que me dijera si eso estaba bien, si no estaba bien y me equivoqué me equivoqué como tantas veces me he equivocado en la vida pero lo importante es darse cuenta entonces cuando me di cuenta de esa situación en la que me encontraba tan sola en la que lloraba todos los días en la que pensaba que me iba a morir o me iba a dar un algo llamé a mi madre y le conté lo que me pasaba y fue espectacular porque al instante nada me tranquilizó sus palabras la manera de expresarlo fue tan 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 démona madre que me tranquilizó muchísimo me dijo que no pasaba nada que lo único que tenía era crisis de ansiedad que lo que pasaba es que estaba triste que estaba triste y que la tristeza te lleva a a sentir el cuerpo a llevar al cuerpo a extremos que la tristeza hace que a veces te sientes pienses que vas a morir y que en realidad no me ocurría nada y que ella estaría ahí para ayudarme me vino a buscar cogí el coche con mi padre me vino a buscar y me tuvo durante muchísimos meses a su lado ayudándome me escuchaba lloraba con ella en ese momento me llevo al médico me empecé a medicar para las crisis de ansiedad para la depresión y ella todas las mañanas me llamaba me llevaba a andar con ella me llevaba al lado del mar en la playa de Fanals donde cerca de nosotros donde nosotros vivíamos y andábamos andábamos juntas yo al principio me acuerdo que es que no podía andar casi ni un kilómetro porque pensaba que me saldría el corazón por la boca y que me iba a dar algo y ella me animaba y me decía no pasa nada anda y te sentirás mejor mira al mar huélelo siente siente lo bien que puedes estar ya verás mañana haremos dos kilómetros y andábamos juntas me volvió a recordar el valor del hacer deporte del ejercicio del pedir ayuda cuando la necesitas y el rodearte de las personas a las que quieres porque te dan fuerza te dan vitalidad y al final es lo más importante en esta vida en ese momento dejé de conducir no podía subir en avión me costaba muchísimo ir a cenar con ellos o salir de casa porque pensaba que en cualquier momento subir a un autobús en cualquier momento me podría dar una crisis de ansiedad y el miedo se ha pedoreado de mí algo que yo no estaba acostumbrada siempre ha sido una persona muy echada para adelante donde no sabía lo que era el miedo y en ese momento me estaba dominando el miedo decidí que que con la ayuda de mi madre lo conseguiría y exactamente lo conseguí lo conseguí después ella enfermó y tuve la oportunidad de devolverle todo ese cariño y de cuidarla muchísimo como ella hizo conmigo en su momento fue entonces cuando después de la prueba también del Ironman de mi hermano decidí que no quería tener nunca más miedo y que lo que iba a hacer era lo que yo llamo terapia de choque en mi vida entonces me iba a enfrentar a mis miedos dejé las pastillas las guardé en un cajón y dije que no quería depender de una pastilla por si me venía una crisis de ansiedad o no sino que yo realmente podía controlarlo y dominarlo así que para todos los que estáis aquí me estáis apoyando quería deciros que muchísimas gracias porque lograr el Ironman va mucho más allá para mí de conseguir un reto deportivo y perdonad porque me estoy emocionando el conseguir un Ironman significaba meterme en el agua a hacer casi 4 kilómetros rodeada de 2.400 personas que eran muchas con el miedo a que te den una patada con el miedo a que pase algo cuando estás en el agua porque en ese momento no puedes salir al instante no puedes tomarte una pastilla y siempre ese miedo está allí la noche anterior de hecho sentí mucho miedo lloré me acuerdo que Borja que es el que estaba controlando que durmiera que me alimentaba bien me escuchó y vino y me tranquilizó y yo en ese momento solo quería que abrazar a mi madre hablé con ella en pensamientos y sentí su abrazo y me tranquilicé lloré y me tranquilicé y al día siguiente estaba dispuesta a conseguirlo así que me puse el neopreno me puse el gorro sentí una calma absoluta porque sabía que iba a hacerlo y lo hice sufrí muchísimo tuve la ayuda y la suerte de tener un hermano incondicional a mi lado a Borja a Víctor Tassende y a muchísima otra gente que no paraba de animarme en el camino y cuando ya las piernas no podían cuando los dolores eran insoportables y cuando pensaba que no podía correr un kilómetro más sí que se puede y todo esto os lo digo para que no dejéis de luchar nunca ni en el deporte ni en la vida que a veces uno piensa que ya no puedes más a veces uno piensa que que es un momento es muy doloroso y que será imposible de superar y no es verdad somos muchísimo más fuertes de lo que pensamos somos máquinas preparadas para soportar mucho más de lo que creemos así que estoy muy feliz de haberlo conseguido esto y muchísimas otras cosas que me propongo en la vida y quiero daros toda la fuerza del mundo para que no desistáis y sigáis luchando muchas gracias por estar siempre aquí no sabéis lo que me ayudáis en breve el vídeo donde podréis ver exactamente de lo que estoy hablando y en breve os voy a contar mi próximo reto porque esto no se va a parar aquí voy a seguir luchando en la vida en el deporte voy no voy a dejar que nadie me diga qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer voy a dejar que todo el mundo que tengo cerca me quiera y me ayude y voy a dejar y voy a necesitar que estéis todos aquí por supuesto que me contéis que me animéis y yo no voy a dejaros nunca os voy a estar siempre animando porque creo que es muy importante que luchéis por ello muchas gracias lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días se os quiere un montón y yo no voy a dejar